Un juro del silencio Vivido del momento Tus ojos y su efecto La abducción del fuego Observa los reflejos Viajero sin regreso Verso sin un puesto Yo quiero ver el infierno Que sigo de la vibración Quiero ver el final del sol Un juro del silencio Vivido del momento La abducción del fuego Guardián del oro eterno Motivos de la vibración Siglos de la inspiración Que sigo de la vibración Que sigo de la vibración Que sigo de la vibración